¿Qué es lo que ha pasado en el partido? Pero nosotros estábamos en líneas generales bien y estábamos aprovechando nuestras situaciones. Bueno, el Oparulu de este año yo creo que es un equipo con más recursos y se ha visto sobre la pista. Y nosotros pues somos un equipo que nos va a costar más empezar porque ha habido muchos cambios y bueno, es complicado. Es complicado, la división de honor cada vez es más complicado y bueno, durante el partido ha habido momentos donde el equipo ha estado bien, pero bueno, en la segunda parte incluso no se empezó mal, pero tuvimos ahí un rato que Oparulu fue muy superior y que aprovechó bien. ¿Y un partido importante para los dos? Porque llevamos todas las pocas jornadas y que este todo podría marcar un pequeño antes y después. Bueno, en división de honor siempre el partido siguiente es el más importante. Era muy importante, está claro. Estamos en la jornada 3 y siguen siendo tres puntos como los que jugamos en la jornada 28. Pero claro que era muy importante y como tal lo hemos jugado los dos equipos y bueno, pues felicitar a Oparulu y a seguir, a seguir trabajando. ¿Qué nota que te da por ajustar con hoy esos tipos de sesiones? Ha habido muchos cambios en la plantilla y nosotros tenemos una defensa que hay que trabajar mucho, en ataque lo mismo, ya no por el tipo de defensa o el tipo de ataque, sino porque los jugadores de muchos no llevan un mes juntos y bueno, pues eso va a llevar su tiempo y hay que seguir, hay que seguir trabajando, no bajar los brazos y bueno, sí que se ha visto hoy en según qué momentos, pues que eso se nota.